Te voy a explicar la historia de unos clientes míos que vinieron a mi despacho en una situación, la verdad es que bastante crítica. Ella se llama María y trabaja en una empresa familiar, tienen varias charcuterías y carnicerías. Y me comentaba, pues bueno, que en su negocio, en sus negocios, las cosas estaban funcionando bastante bien, pero ella se daba cuenta de que trabajaban, trabajaban y trabajaban y no ganaban suficiente dinero. Entonces ella, pues bueno, que es la tercera generación ya en esta empresa, pues joven, casada con algún hijo, y decía, ostras, es que tanto trabajar para el final de mes prácticamente sobrevivir y ya está, pues me parece que no es normal teniendo varias carnicerías y charcuterías como tenemos, ¿no? Y esto, bien, pues a mí me hizo pensar, porque por supuesto no es lógico, ¿no? Que con un negocio, pues con un equipo bastante importante de personas trabajando y varios locales dando este servicio, pues a los consumidores, esto no era normal. Y entonces le empecé a hacer una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es exactamente lo que vendían en sus charcuterías y en sus carnicerías? Y qué tipo de productos, cómo los tenían distribuidos en los mostradores? Y bueno, básicamente me comentaba que lo que hacían era, lógicamente, vender, pues bien, lo que es el cordero, lo que es las piezas, pues, del cerdo, las piezas, pues, de lo que es la vaca y lo que es las terneras, ¿no? Conejo, pollo, bueno, pues lo típico de una carnicería, ¿no? Todo eso complementado con el mundo de la charcutería, ¿de acuerdo? Desde lo que es el tema de embutidos, jamones curados de diferentes tipos, jamón de cerdo blanco, jamón de cerdo ibérico, y también hacían una serie de menús y de comidas, pues, para poder llevarse los clientes, ¿no? Y bien, vi que tenían un surtido de productos muy amplio, incluso hacían muchos productos ellos por sí mismos, ¿no? Pues, por ejemplo, hamburguesas, que se las hacían ellos, después también hacían unos chorizos, que se los hacían ellos, y en lo que es la hamburguesa, pues, hacían diferentes tipos, ¿no? Hamburguesas solo de cerdo, hamburguesas solo de conejo también, y hacían hamburguesas de mezclas de diferentes tipos de carne, ¿no? Entre lo que era ternera y cerdo, por ejemplo, y demás, ¿no? Bien, total, que tenían un centro donde elaboraban un poco todo y después vendían esos productos manufacturados por ellos mismos. ¿Qué pasaba? Pues que llegaba a final de mes y las diferentes tiendas estaban vendiendo y vendiendo, pero ellos hacían sus números y decían, ostras, es que ciertamente no estamos ganando dinero. A partir de aquí, le hice más preguntas. Le dije, a ver, ¿realmente a qué precios estáis vendiendo estas familias de producto? ¿A qué precio vendéis las hamburguesas? ¿A qué precio vendéis las butifarras? ¿A qué precio vendéis chorizos que hacéis vosotros? Y a qué precio vendéis también, pues, los demás productos que estáis elaborando y que estáis vendiendo en la carnicería, así como aquellos que compráis y vendéis, pues, en la charcutería, ¿no? Y me estuvieran dando una serie de datos donde, a medida que me iban hablando y demás, ellos mismos se iban dando cuenta de que es que desconocían exactamente el coste real de aquello que estaban produciendo. No sabían, ciertamente, cuál era el coste de aquella materia prima real que estaban ellos manipulando, que después vendían en forma de hamburguesas. No sabían, realmente, cuáles eran los costes que tenía su empresa y cómo lo tenían que imputar en aquellos kilos de producto que iban vendiendo. Sabían, también, que tenían una serie de jamones curados, algunos en pieza entera y algunos que los cortaban a mano de unas marcas muy reconocidas que los vendían a un precio kilo muy caro, pero tampoco sabían lo que ganaban o perdían, ¿no? Dicho de otra forma, que solo sabían que trabajar, trabajar y dar un buen servicio a sus clientes, dar una buena calidad a los clientes, pero, ¿el fondo cuál era? El fondo era que no sabían dónde ganaban y dónde perdían. Después de esas preguntas que yo les estuve formulando, se acabaron dando cuenta de la importancia que tenía el poder controlar todos los costes de todos los ingredientes que después estaban manipulando para manufacturar, elaborar, producir nuevos productos y ponerlos en el mostrador y vender, pero, además, debían tener un cálculo muy exacto de aquellos productos que compraban y después podían vender, por ejemplo, los jamones curados ibéricos que tenían de unas firmas muy importantes a nivel internacional, lógicamente son de aquí, son de España, pero ellos se pensaban que vendiendo el kilo a 100 euros era, bueno, era un precio muy bueno y que, además, se ganaba muy bien la vida. ¿Sabéis la verdad? No era así. Una vez hicimos los cálculos que teníamos que hacer, por ejemplo, en este jamón curado que vendían y que lo iban, dijéramos, cortando a mano, bueno, por el glamour que eso imprime a la hora de venderlo al cliente y por el placer de poder tener un buen producto cortado a mano, ellos pensaban que ganaban mucho dinero con ese producto vendiéndolo a 100 o ciento y pico euros el kilo y se dieron cuenta de que no era así, de que en realidad estaban perdiendo dinero en ese producto. Y lo bueno es que esta reflexión puesta ya en una serie de cálculos que estuvimos haciendo se daban cuenta de que, ostras, eso era un problemón, porque ellos, es verdad, que compraban y después vendían, pero no tenían un criterio claro, un criterio matemático, un criterio científico, fácil, práctico y útil para poder marcar unos precios de venta, ojo, teniendo en cuenta lo que había en el mercado, pero sabiendo realmente lo que estaban ganando. No lo hacían todo esto. ¿Qué pasaba? Pues que, a priori, seguro y comprobado, con algunos productos ganaban, con otros perdían, pero lo más grave es que no sabían en qué ganaban y en qué perdían. Ellos vendían, vendían, trabajaban, trabajaban, daban servicio a su cliente. Esto era un problemón. ¿Pero por qué? Porque ya no solo es que, a final de mes, bien, hacían sus números y sobrevivían y ya está, sino que esto les podría llegar a comportar, como pasa en muchos casos, y en empresas de esa competencia, pues que trabajan y trabajan, y a final de mes acaban perdiendo dinero. Y no saben por qué están perdiendo ese dinero. ¿Y qué pasa? Cuando se pierde dinero, te lo tienes que sacar de tu bolsillo, y ponerlo encima de la mesa, en tu negocio, para tapar las deudas, para pagar a los proveedores, para pagar a tu personal, para pagar la seguridad social, para pagar quizá aquel préstamo que tienes, o aquel leasing que has contratado, pues, de una máquina, ¿de acuerdo? O una nevera, o lo que sea, ¿de acuerdo? Y, a final, te puedes descapitalizar. Es decir, te puedes arruinar. Y la consecuencia de esto puede ser perfectamente, pues, que tengas que cerrar el negocio. Estas son consecuencias, sí o sí, fruto de no tener un buen control de los costes en tu negocio. Y algo que aparentemente puede parecer obvio, y que puede parecer fácil, no lo es. Y no es que sea muy difícil, pero sí que hay que tener unas pautas claras, sí que hay que tener una metodología, sí que hay que tener un método, unas estrategias, y unas acciones concretas que te permitan desvelar esas incógnitas para tú poder tomar unas decisiones eficientes y poder marcar unas políticas de precio que no te lleven a la ruina. Y, por supuesto, que, a la hora de poner el precio, hay que tener en cuenta el precio de la competencia, por supuesto. Precisamente con María, una de las cosas que hicimos fue prospectar un poco el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Pues, fuimos a ver varias carnicerías de la competencia, y varias circuiterías, para ver cuál era el precio kilo en el embutido que vendían, en el jamón dulce que vendían, en aquella mortadela que vendían, en aquel jamón curado que vendían, en aquellas longanizas, en aquellos chorizos, en aquel precio kilo que vendían de conejo, de pollo, de cerdo, en aquellas costillas de cordero, ¿a qué precio los estaban vendiendo? Y a raíz de esto, nos dimos cuenta de que no estábamos tan disparatados en los precios de venta. El problema estaba en que no sabíamos bien bien cómo calcular los costes, y muchas veces vendíamos todo aquello que en lo que no ganábamos dinero. Y poníamos más énfasis, desde mostrador, a la hora de atender a los clientes, en vender aquello que a nosotros nos gustaba más, que no en aquello que realmente es más rentable. Y que, por supuesto, al cliente también le gusta. Y es más, también lo quiere y también lo pide, pero nosotros no éramos conscientes. Y al final, ¿qué es lo que se vende? También se vende aquello que quiere el cliente, sí, sí, pero aquello de lo que tú hablas constantemente. Entonces, hay que hablar de aquello que realmente te es rentable y que también te es rentable al cliente y que también favorece al cliente, por supuesto, pero para saber eso, tienes que ser consciente. Esto acaba conllevando, en algunos casos, esa frustración, ¿no?, de decir, estoy trabajando y trabajando, pero no estoy ganando dinero. Muy bien, pues hay que solucionar este problema. Y la forma de solucionarlo es teniendo información, conociendo unos métodos simples de cálculo, ¿de acuerdo?, que yo mismo te puedo dar para que sepas exactamente cómo y de qué forma tienes que hacer estas sumas, estas restas y estas divisiones y que te permita tener muy claro en todo momento de todo tu mostrador cuáles son los productos que te son más rentables. De la carne fresca, ¿de acuerdo?, cuál es aquello en lo que le puedes ganar más dinero. En lo que es cocina preparada, ¿de acuerdo?, que tú mismo estás preparando tus menús y demás, ¿cuáles realmente aquellos menús que te salen más rentables? En lo que es el embutido que tú a nivel familiar pues estáis produciendo, ¿de acuerdo?, ¿cuáles son aquellos productos que realmente te son más rentables? ¿Cuál tiene más margen? ¿Cuál te ofrece más beneficio? En aquellos quesos pues que también tienes al servicio de los clientes, ¿cuáles son aquellos productos que te dan más? Y como eso, en toda la ración de productos que tú tienes para que al final tengas claro cómo y de qué forma debes ofrecer tus productos para que tu venta sea súper rentable. Para hacer esto y para tener la luz de cómo y de qué forma descubrir esta metodología de cálculo, ¿de acuerdo?, te invito a que vengas a mi masterclass. En esta masterclass te voy a desvelar las incógnitas y te voy a explicar el método que debes usar, ¿de acuerdo?, para que de una forma fácil, práctica y útil puedas calcular el coste real de tus productos y servicios. De esta forma, cuando tú te pongas a vender, cuando tú te pongas a ofrecer tu producto, vas a focalizar tu esfuerzo, tu energía en ofrecer a los clientes aquello que es más rentable, en que cuando hables de los productos que tienes en el mostrador, a la pregunta de tu cliente, ¿qué me recomiendas?, pues yo te lo recomiendo todo, claro que sí, porque todo es bueno, pero dentro de lo que yo te recomiendo, te voy a recomendar aquello que para mí sea más rentable. Dicho de otra forma, te invito a que entres a la masterclass para que descubras esta metodología y que te ayude a mejorar tus resultados. Nos vemos dentro.